¿Pero qué tengo que hacer? Porque yo no soy puta. ¿Ninguna lo somos? O quizá todas lo somos. En un mundo de sexo y placer, ella busca salvación. Yo lo único que quiero es darle la oportunidad a mi hijo para que tenga una larga vida. Todo caminaba bien hasta que... De los productores de Union y Playball viene una película de sexo, drogas y violencia. Con Adrián Belán, Catalina Rodríguez, Lisbeth Santos y Bim Reigns. ¡No! 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 ¿Qué te contaron? ¡Isobre! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina